¿Qué tal amigos? Me placer estar de nuevo con ustedes iniciando este cara a cara especial que va a complementarse con tu libre expresión porque nos hemos unido hoy lugar con Ada y que les habla JJ Fermín para recibir al presidente de la república y candidato presidencial por un cuarto mandato, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Bienvenido el presidente. Una gallapa. Sí, una gallapa que le vamos a hacer. Bienvenido presidente. Gracias. Un honor, un honor. Yo estuve aquí hace como 40 mil años cuando salí de la cárcel. Oye, Tore, Tore, ¿tú tienes cuántos años ya? Bueno, presidente. No diga la edad, no diga la edad. A usted no le gusta decir la edad. No, yo sí, voy a cumplir 58 horas. No, ese es ahorita que lo hice. Pero yo estuve aquí, ¿verdad?, cuando salí de la cárcel. Sí, tuve el honor de que usted me concedió la primera entrevista cuando salió de Yarra. Se la hice yo allá, teníamos el baquillo allá. Y por cierto que hoy lo veo vigoroso, fuerte, rozagante. En aquella oportunidad estaba delgadito, delgadito. Oye, estaba pasando mucha hambre en la cárcel. Un liquelique azul, clarito. Y arrugado, sudado. No estaba comiendo las tres comidas en esa oportunidad. Bueno, está fino. Años inolvidables eso. Sí. Y tú tienes tu programa, ¿qué es? Tu libre expresión. Tu libre expresión. A la orden. A la orden de la juventud, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Bueno, estoy a la orden de ustedes aquí. Gracias por la invitación. Gracias a TVO, a toda su directiva, a sus trabajadores. Un saludo muy especial. Y bueno, y a todo el pueblo de Anzuategui y Venezuela. Porque TVO se ve en toda Venezuela. Así es. Recuerdo, recuerdo que mucho de esa entrevista, presidente. Y recuerdo aún más el recibimiento en Barcelona, en el aeropuerto. ¿Tú te acuerdas? Sí, porque usted entró en el carro, un primo que tenía el capitán Pérez Fernández, blanquito así, veis, blanco. Ajá, guamachito. Ajá, guamachito. Y venía con Rafael Vázquez, con el amigo mío. Y entonces la multitud iba, iba a voltear el carro porque quería verlo, quería que se saliera del carro, ¿no? Bueno, en la Plaza Bolívar de Barcelona, aquello se desbordó. Ahí en la iglesia tumbaron los bancos. Yo dije, Dios mío, en la Universidad de Oriente, una jovencita estudiante dio un discurso que me dieron ganas de llorar cuando vi a aquella multitud de estudiantes desbordando la universidad. Unos mariachis salieron a cantar unas canciones ahí en la Plaza Bolívar, que no se me olvida nunca. Ayúdenme a recuperar ese video, porque la verdad es que lo estuve buscando ahora. Yo le he prestado muchas oportunidades y le he sacado copias. Mario Silva, Mario Silva no lo tiene. Hasta allá Mario Silva llegó y entonces ahora que quería ponerlo para que usted se viese allí en la pantalla, cómo estaba. Allí me está en YouTube. ¿Aquí? Y entonces no le encontramos cómo iban a voltear el vehículo. Y después me fui a Barcelona a buscar allá una información y usted estaba en el chinchorro sentado con un plato de perteneos en la piel y me comiendo un pecado con Jalipo. ¿Qué le parece eso? Yo le doy gracias a Dios de todo esto. Bueno, entonces, presidente... Y aquí estamos una vez más, en campaña otra vez. Gracias a Dios. Yo le voy a dejar, yo voy a cantar el playbook como chito en país principal y le voy a dejar a Luis Arconada para que le haga la pregunta. Por favor. Bueno, presidente. Gracias. Presidente, usted ha comentado que el comandante Fidel Castro le dijo que no puede ser el alcalde del país. La oposición que también es gobierno en algunos estados, en algunos municipios también, culpa al Ejecutivo Nacional de la mala gestión de los gobernadores y alcaldes. ¿De qué manera el poder popular pudiera intervenir o invertir para evitar que esas fallas o algunas fallas en las gestiones de gobernadores y alcaldes? Mira, recuerdo a Fidel, primero, recuerdas tú a Fidel, nos traes el recuerdo de Fidel, quien estuvo aquí, por cierto, en Anzuategui, varias veces. Me recuerdo cuando lo de Petrocaribe, Fundación de Petrocaribe, y recorrió las calles de Barcelona, andábamos juntos, y Puerto la Cruz, y se quedó impresionado de la belleza de esta ciudad, de esta que ya es una sola como megalópolis, ¿no?, y la belleza de las playas. Recuerdo clarito esas conversaciones con Fidel, porque él se quedó aquí, además, después de uno o dos días, fuimos a la faja del Orinoco, y él había dicho ya, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Pero bueno, en todo caso, lo que sí yo digo, más allá de esa expresión, que es muy cierta, que uno tiene que asumir responsabilidades, uno es corresponsable. Ahí está una señora, ahora mismo, con un niño, con dificultades, con discapacidad. Bueno, y pidiendo, y me dijo ahorita, ahorita, mire, le entré a zapatazo a toda la seguridad, fui grosera con ello, me perdona, pero yo tenía que hablar con usted, aquí está mi hijo, y me trajo el hijo, de más de 20 años, pero camina con dificultad. Y yo le digo, ¿y no tiene silla de ruedas? Me dicen, no, porque es lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Consentido, él camina, pero es consentido, le gusta que lo agarren. Bueno, es una responsabilidad, que si el mantenimiento de los servicios públicos en un municipio, en un pueblo, en un caserío, en una ciudad, el servicio eléctrico, el mantenimiento de las calles, las aguas blancas, bueno, uno tiene que asumir eso con el espíritu de la corresponsabilidad, ¿verdad? Y la autocrítica. Ahora, yo te digo una cosa, si tú comparas, estoy seguro, porque lo he visto, he andado por este país durante años y años y sigo andando, gracias a Dios, la gestión de nuestros gobernadores, en cualquier parte, yo soy capaz de carearla, compararla de manera objetiva con la gestión de cualquier gobernador de la oposición. Tú vas al Estado Miranda ahorita, por ejemplo, aquí se critica mucho en Puerto la Cruz, Barcelona, el Estado de las calles. Yo ordené ayer, porque tengo los informes, mandé a buscar hasta fotos, imágenes, y es cierto. Ahora, bueno, ordené un plan, la fiesta del asfalto, que ya hoy arranca, pues, hoy empiezan los estudios, y acelerar el mantenimiento de calles, avenidas, servicios públicos. Pero tú anda a ver el Estado Miranda cómo está, anda a ver los teques, no hace falta que vayas muy lejos. Si vas a los caceríos, abandonado totalmente las carreteras. Si tú vas al Estado Zulia, Maracaibo, Maracaibo es un desastre. Tú vas a Valencia, las carreteras, no le hacen, porque la oposición, lo que llega a gobernar es, llegan a gobernar es para hacer negocios. No les duele lo que le duele al pueblo. Entonces se basan en la mentira, en la hipocresía. Entonces, pero sin embargo, uno tiene que ser autocrítico, como yo lo dije anoche. Ayer entendió que si viviese en un barrio aquí en el Estado de Suárez, también protestaría. Claro, me quejaría por cualquier cosa. Yo me quejo mucho, o sea, yo me la paso quejándome y protestando sobre las fallas del gobierno, la ejecución de los planes, de los programas. Pero más allá de eso, nadie debe tener dudas de nuestra disposición a reconocer los problemas y a atacarlos sin pausa, para solucionar junto al pueblo. El Poder Popular, tú preguntabas, el Poder Popular, cómo puede ayudar a revertir esa situación, es clave y está propuesto, ¿dónde estará el programa de campaña? ¿Dónde está el programa? Ah, el programa, gracias, mira. Jorge, el programa. Aquí, la propuesta, aquí lo dice. Yo anoche estuve, ah, se ve que tú has estado estudiándolo. Yo anoche estaba reestudiándolo. Y aquí lo dice en alguna parte. Sí, sí, está en la segunda parte. Entonces, precisamente, el eje central, el centro de gravedad de esta propuesta es acelerar la transferencia del poder al pueblo. Y eso va a ayudar mucho, mucho a la solución de estos problemas de mantenimiento, de calles, de avenidas, de servicios públicos. Pero claro que la gestión del Estado es vital en esto. La responsabilidad del Estado no se puede eludir. Alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, etc. Pues después que se firmó la ley de transferencia en unos sectores básicamente ubicados en la oposición, insiste que ahora, con la creación, dentro de dos o tres años, de acuerdo a lo que usted mismo ha anunciado, se instale el Estado Comunal. Entonces va a desaparecer la gobernación, van a desaparecer las alcaldías, y entonces el caos va a reivindir en Venezuela. ¿Qué dice usted ante este planteamiento? Esa es una forma que tiene la derecha venezolana, la burguesía venezolana, de, vamos a decirlo de esta manera, de tirotear, de tratar de lesionar, tratar de neutralizar los avances de la revolución, el poder popular. Ahora, tu pregunta me sirve para poner de relieve una vez más la hipocresía, la hipocresía de la derecha, la hipocresía burguesa y de su candidatura, enmascarada, porque si tú le preguntaras ahorita a la candidatura de la derecha, de la burguesía, o a sus voceros, que son bastantes, y hablan y dicen, en este momento andan todos con una máscara, el poder popular, bien, las misiones, las aplauden, la fuerza armada, las aplauden. Anoche yo veía un mensaje del candidato de la burguesía, y ese es el colmo de la hipocresía, mensaje a los militares, y fíjate lo que hizo, publicó en su página web, un documento falsificado, denunciando al alto mando militar, o sea, le manda un mensaje a los militares, que es grabado, es todo un producto de un diseño, del marketing, pero en su teléfono, publica un documento falso, bueno, achacándoselo nada más ni nada menos, que al nuevo jefe del comando estratégico operacional, de la fuerza armada, pero ahí se le cae la máscara, son enmascarados, la ley, la nueva ley de gestión, perdón, de transferencia de gestión, al poder comunal, forma parte de un conjunto, es una estrategia, mira, ahí está la ley de las comunas, comenzamos con los consejos comunales, ahora la ley de las comunas, la ley de la economía comunal, la ley de transferencia de gestión, eso no es para nada, no tiene ninguna intención de desaparecer alcaldías, gobernaciones, es que en ninguna parte está dicho, eso lo inventan ellos, te repito, es la táctica del engaño, del miedo, para tratar de jugar con el miedo, la verdad es que eso va a contribuir a fortalecer mucho más, la legitimidad, de alcaldías, de gobernación, la democracia, como está señalado en la constitución bolivariana, la democracia, no sólo representativa, porque es que la derecha siempre juega, es a la democracia representativa, que termina siendo una falsa democracia, termina convirtiéndose en la democracia de las élites, y bueno, y la burguesía tiene su candidatura, tratan de enmascarar su, a qué sector pertenece, la burguesía, ¿quiénes lo apoyan políticamente? Acción Democrática, COPEI y sus derivados, la derecha y la extrema derecha, hay que recordar que el candidato burgués, fue miembro de aquella organización fascista, tradición, familia y propiedad, es fascismo, hay que recordar que fue uno de los golpistas, y de los que apoyaron no sólo el golpe de estado, y el asesinato de muchos venezolanos, sino apoyaron aquella farsa, tragicómica de la plaza Altamira, y utilizaron policías municipales para el golpe, y apoyaron a aquellos militares traidores, eso hace pocos años, eso no se puede olvidar, ahora están tratando de lavar, lavar rostros, lavar imágenes, y entonces presentar una candidatura, ¿cómo se llama? incolora, inodora, insípida. El candidato de la burguesía, yo recuerdo que hasta hace pocos meses, evitaba referirse a mí, ahora no, eso es bueno, porque aquí hay una batalla, él es candidato de la burguesía, él es candidato de las élites corruptas, que saquearon este país, él es el candidato a Deco Copellano, él es el candidato de la extrema derecha, y más aún, es el candidato del imperio yanqui, y yo soy el candidato del pueblo, soy el candidato de los pobres, el candidato de la clase media, que cada día está más consciente, en resumen, el candidato de la patria, el candidato del futuro, él es el candidato del pasado, del pacto de punto fijo. Gracias. Presidente, me supongo que usted ya vio la prensa nacional hoy, toda la prensa nacional, he estado leyendo, tengo uno a punto, y quisiera tu respuesta, si nos queda tiempo en este negro, ¿sí? Fíjese bien, Ezequiel Zamora, usted lo conoce, Zamora que estuvo en el CNE, en el antiguo Consejo Supremo Electoral, y otros técnicos en esa materia, indican que usted debe renunciar a su grado de comandante en jefe, porque la constitución prohíbe que un soldado activo sea candidato a presidencia. Y en la misma página, sin destacar en primera página, de algunos medios, también la conferencia de TICOSPAL, se pronuncia y dice que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas deben estar al servicio de la nación y no de parcialidades, ¿qué respuesta tiene usted en su debida medida? Correcto. Tú sabes que yo no me quiero meter con nada personal, pero este señor Zamora, dicen que le gusta mucho empinar codo, es lo que dicen por ahí, ya a lo mejor dijo eso fue en una empinadura de codo, porque eso es para reírse, eso es para reírse, es para reírse. Ahora, forma parte, sin embargo, más allá de que uno se ría y de este comentario sobre este señor, este ciudadano, que formó parte, tú lo decías, JJ, de aquel Consejo Supremo Electoral durante muchos años, votaban los muertos, tenían comandos, computadoras y comandos fuera de la sede del Consejo Nacional Electoral, votaban los muertos, cédulas falsas, mira, los adecuos y los copellanos tenían incluso máquinas de hacer cédulas y ellos competían a ver quién sacaba más votos en esto, en fin, todas las trampas, acta mataboto, habidas y por haber, ese es uno de los, de esos carcamales del pasado, bueno, representante fiel de aquella época terrible de la más grande podredumbre que aquí había, yo recuerdo, aquí hubo pues, aquel dirigente adeco que dijo, en Venezuela no hay razón para no robar, otro de esos líderes dijo, no, la constitución es como Sofía Loren, faltándole el respeto a una dama además, ¿no? una extraordinaria, Chariz, Sofía Loren, ¿por qué dice usted eso? Bueno, porque es violada una y mil veces, imagínate tú, qué cosa tan horrible, es que daba ganada como de vomitar, esos eran los liderazgos que aquí teníamos, pero bueno, más allá de lo cómico, del asunto, de esta expresión de este señor, forma parte esto de los intentos desesperados, porque ellos primero decían que yo me estaba muriendo, gracias a Dios mi señor, aquí estoy, estoy entero pues, gracias a Dios, y gracias a la atención médica, a la ciencia, bueno, al esfuerzo que yo en lo personal le he puesto, me dijeron que ya dejó la roja de cochino, otra y ahora está sumando slider, slider y cambio de velocidad, cambio de velocidad, entonces, decían que yo no podía, yo no iba a poder, yo no llegaba a diciembre pasado, que no podía caminar, etcétera, inventaron, ustedes saben, cualquier cantidad, y buscaron hasta médicos, venezolanos y extranjeros, algunos de cierto renombre, etcétera, después dijeron que yo no podía, no podría inscribirme, ahora como me inscribí, después dijeron que yo no iba a poder recorrer el país, ¿te acuerdas? No, no, ese va a estar encerrado en Miraflores, en una campaña virtual, por Twitter, video, porque como no puede ni caminar, y se burlaron de mí hasta que les dio la gana, el pasito tuntú, y no sé cuántas cosas, ahora como yo ando recorriendo el país, estoy comenzando apenas, entonces empiezan a inventar desesperadamente, bueno, sacan como cartas bajo la manga, no, que es un militar activo, y tiene que renunciar entonces a la comandancia en jefe, o renunciar a la candidatura, entonces, detrás de eso, o más allá de eso, hay todo un constructo desestabilizador, para tratar de confundir a la población, lo mismo pasa con el tristemente célebre acuerdo que propuso la derecha para firmar un acuerdo, ayer el Consejo Nacional Electoral anunció o propuso un acuerdo, yo le dije a Jorge Rodríguez, inmediatamente lo firmamos, ¿qué dijo la candidatura de la burguesía? que es una propuesta incompleta, que le falta no sé qué más, es que nosotros no ponemos condiciones, ahí hay una constitución y unas leyes, y sobre todo, el respeto al árbitro, así que yo estoy dispuesto a firmar ese acuerdo, pero ellos empiezan a inventar cualquier cantidad de cosas como esa de la comandancia en jefe de la Fuerza Armada, y el otro punto que tú tocabas era a la conferencia episcopal, ellos dicen que la Fuerza Armada Nacional bolivariana deben estar al servicio de la nación y no de parcialidades políticas. Bien, eso es correcto, eso es correcto, hoy como nunca, antes jamás, la Fuerza Armada Nacional bolivariana, bolivariana, está al servicio de la patria, cuando yo era militar muy joven, por cierto, lo recordé ayer con mucho sentimiento, me la pasaba por aquí, por Barcelona, Puerto la Cruz, Humaná, Anaco, Cantaura, el Tigre, la Vuelta del Caro, el Turiniquiri, bueno, buscando guerrilleros, ¿eh? Al servicio de quién estaba la Fuerza Armada, yo vi torturar campesinos, ¿eh? Y luego, el Caracaso, la masacre aquella contra el pueblo pobre, estábamos al servicio de la burguesía, estábamos al servicio de las élites, estábamos al servicio, bueno, ¿de qué? De la corrupción, nos dimos cuenta de ello un grupo de nosotros, hasta que nos revelamos y hoy ahí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al servicio de la patria toda, al servicio del pueblo todo y eso no es un decir nada más, gracias a la Fuerza Armada, gracias a Dios, gracias al pueblo y a la Fuerza Armada yo estoy aquí. cuando esta burguesía, cuando estas élites intentaron quebrar al país en el 2002, golpe de Estado militar, político, trataron de darlo por la vía institucional también, tipo Paraguay, golpe de Estado y sabotaje económico, petrolero, la Fuerza Armada se desplegó, por eso es que ellos odian tanto a mi Fuerza Armada y sobre todo al alto mando actual y a los generales y almirantes, porque estos muchachos hoy, generales y almirantes eran los tenientes coroneles mayores y capitanes de entonces y los que se pusieron de pie y le dijeron a los generales aquellos golpistas amigotes de esta burguesía la mayoría le dieron no, no aceptamos esto, el presidente es Chávez, el presidente es electo por el pueblo y aquí está la constitución bolivariana. Entonces los odian y tratan de manipularlos, tratan de engañarlos. ¿Qué otra cosa ocurrió cuando las inundaciones y las tragedias que hemos tenido que enfrentar desde Vargas para acá? Una Fuerza Armada desplegada y las misiones, la gran misión vivienda, el mantenimiento de carreteras, de vías, la seguridad pública, la guardia del pueblo por ejemplo, la Fuerza Armada está cumpliendo hoy una tarea al servicio de todo el país como nunca antes la cumplió en toda nuestra historia. Sí, presidente, vamos a terminar la parte local, ¿no? Oye, aquí no dan cafecito, ¿no? Sí, por ahí tiene dos termos, el presidente, oye, un cafecito negro, de ese guayoyito, ya está hecho y ahí, pero con café de aquí, ¿sabes? Claro. Cultivado aquí, no en TVO, sino en el Estado. Vamos a unos comerciales primero, ¿verdad? Y entonces regreso para terminar y cerrar, tengo una que quedó en el aire para que después usted entre con, le voy a dar el in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in. ¿O la llamada está en el aire? No, la llamada está en el aire para terminar el ciclo, fíjese. Leopoldo López, ¿usted lo conoce? El jefe de la campaña de CQM. Ajá, muy bien. Él dice que ha estado hablando, que han estado hablando, se refiere a varias personas, supongo, con oficiales de diferentes grados, con dirigentes chavistas y con diputados, por supuesto, del PSU y del bloque. Porque ellos han solicitado dialogar en virtud de que saben que se va a producir un nuevo gobierno en el Estado, en el país. Les dejo para reflexión, vamos a comenzar y regresamos con la respuesta. Muy bien. Gracias. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el presidente Hugo Chávez Frías, candidato para un cuarto mandato. Quedó en el aire las afirmaciones de Leopoldo López en el sentido de que ellos han estado conversando con sectores militares de diferentes grados, con dirigentes chavistas, con diputados de la Asamblea Nacional y porque ellos han manifestado el deseo de conversar y dialogar. Estas conversaciones usted tiene el conocimiento, se están haciendo subterráneamente, se están haciendo sobre la superficie, hay algún movimiento de brinco de la talanquera, cosas parecidas, ¿qué opinión le merece? Yo recuerdo, primero hay que recordar quién es el personaje, ¿no? ¿Quién es el personaje? Vuelvo a aprovechar tu pregunta para insistir en una de mis tareas, así lo has asumido, más importante, lo creo, en estos meses, en estos días más bien, bueno, meses, semanas, hasta el 7 de octubre, desenmascarar toda esa patraña opositora, burguesa, de la extrema derecha venezolana. Este señor que tú refieres, me lo hay que recordar, golpista, extrema derecha, hijo de mamá y papá, nunca les costó igual que el candidato burgués, eso no son como nosotros que tuvimos que crecer, mira, batiendo el cobre, como dicen, con nuestras madres batiendo el cobre, batiendo el cobre, quemándose las pestañas, quemándose el pecho, cocinando, para nosotros poder estudiar y ser profesionales, como tuvimos suerte de serlo, porque la gran mayoría, al menos de mi generación, de nuestra generación, Otajota se quedó en el camino, no pudo, si acaso terminó la primaria, muchos de ellos terminaron de estudiar ahora, o están terminando, o han continuado sus estudios ahora con la revolución. ¿Y la revolución ha metido universidades en pueblos donde la gente antes, el que podía se iba por una ciudad cercana y el que no, no estudiaba más? Sí, no, no podía salir de aquel pueblo para de Sabaneta de Barina, para estudiar bachillerato, había que irse a Barina, a la capital, de 110, si acaso, podíamos irnos a la capital, y si terminabas en Barina el bachillerato, entonces había que ver qué universidad, la de los Andes en Mérida, era la más cercana, yo me fui pues a la escuela militar. Ahora, entonces hay que recordar quiénes son estos personajes, pues, ellos son expresión de qué, la extrema derecha, el fascismo, el odio, el engaño, detrás de ellos anda, es el demonio político, el demonio político. Yo recuerdo a estos señores, porque es un conjunto de personas, no es uno solo, es un conjunto de personajes, más bien. tú no recuerdas antes del golpe de Estado que ellos decían que tenían el 80% del apoyo a las Fuerzas Armadas, lo decían en televisión, no, la mayoría de los militares, y nos reunimos con ellos, y bueno, en verdad se reunían con aquellos golpistas, con los generales y otros oficiales de distintos grados que dieron el golpe de Estado, solo que se llevaron una sorpresa. Por cada militar, con quienes ese grupo de personajes conversen, bien sea por teléfono o personalmente, nosotros conversamos, bueno, con mil, con mil patriotas, con mil patriotas. Entonces, no es más que un intento, un intento más, permíteme la redundancia, de manipular, de manipular y decir como el Bocasa, no, que la Fuerza Armada está con nosotros. Ah, bueno. Los militares activos tienen derecho al voto, como todos los ciudadanos, y son libres para votar por quien quieran, y son libres para reunirse con quien quieran. Ahora, ojalá que aquellos militares, como dicen estos personajes, con quienes ellos tienen contacto, ojalá que ese contacto no sea para ir preparando el plan B. O sea, el desconocimiento al resultado del 7 de octubre, que va a ser, ahí está escrito, está escrito en el fondo del mar, en el pico de las montañas, en las calles. Tendremos que trabajar muy duro, y yo aprovecho para decirle al pueblo de Anzuategui, y al pueblo venezolano, cero triunfalismo, nosotros vamos a ganar, y vamos a ganar por knockout, pero como dije anoche ya, hay que trabajarlo día tras día, sin descanso de aquí al 7 de octubre. Ahora, ojalá que cuando este personaje habla de esa manera, no sea expresión de lo que por debajo ellos tratan y tratarán de hacer, desconocer el resultado, decir que, bueno, que Chávez hizo fraude, y tratar entonces de desestabilizar el país. Yo les recomiendo que ni lo intenten, porque si fuera cierto que ellos tienen algún militar que pueda intentar desconocer el mandato constitucional, por uno, repito, saldrían mil a defender la voluntad popular, la voluntad del pueblo, la voluntad de lo que está en el mandato constitucional, la voluntad de la patria. ¿No sería posible interpelar a esos voceros de oposición para preguntarles más detalles, ¿cuáles son los detalles de ese posible fraude que ellos dicen? Porque si ellos están diciendo que hay un fraude es que lo demuestren. No debería ellos demostrarlo. No debería interpelarlos que digan al país, al pueblo venezolano, de qué manera se podría cometer un fraude. Yo no perdería tiempo en eso, al menos yo, no sé si las instituciones a las que correspondería este asunto. Yo creo que la más grande interpelación, como tú dices, tiene que hacerla es el país. Tú debes recordar, tú debes recordar que cuando obtuvimos el gran triunfo en el referéndum revocatorio, cantaron fraude y salió uno de los voceros más connotados de Acción Democrática con todos esos personajes, todos, todos ellos que son los mismos, son los mismos de ahora, a decir que hubo fraude y que, bueno, vamos a mostrar las pruebas y tal, y bueno, se está esperando todavía, el país está esperando las pruebas. Es la mentira, es el engaño. Cuando ellos señalan fraude, desde ahora, primero es porque están seguros que van a perder. Es como que tú vayas, yo siempre pongo el ejemplo del béisbol, tú vas a batear, entonces le dices a la umpaya, bueno, si me ponchas, es fraude, es porque estás vendido a favor del pitcher. A mí te no salió a la pelota. ¿Ah? A mí te salió a la pelota. Te llevo a la pelota o acabo con el juego. Pero cuando ellos hablan del fraude, eso es parte de la estrategia desestabilizadora. ¿Tú no ves que el presidente de los Estados Unidos, en dos ocasiones, al menos en dos ocasiones que yo conozca, que he visto, ha dicho que es lo que más le preocupa en Venezuela es que haya elecciones libres y transparentes? ¿Eh? O sea, como ya poniendo en duda, él debería preocuparse de que haya elecciones libres y transparentes en Estados Unidos, donde él es candidato a la reelección y donde se han dado casos aberrantes de fraude electoral. Recuerdo cuando ganó Bush la primera vez, eso fue un fraude. Robaron hace cuantas actas y votos y tal. Pero no, él lanza el mensaje. Lo mismo la secretaria de Estado y otros de sus aliados en el mundo. Es parte del plan burgués imperial, porque lo vuelvo a insistir, no olvidemos venezolanas, venezolanos. Y yo le digo al pueblo venezolano, a los trabajadores venezolanos, a los sectores medios de la población, vean cómo está Europa, vean cómo está Estados Unidos, la clase media en esos países está desapareciendo como estaba desapareciendo aquí en los 80 y en los 90 como producto del paquete del Fondo Monetario Internacional, eso golpea a todos, golpea al pueblo y lo echa a la miseria de las miserias, pero golpea a la clase media y como alguien decía la proletariza, Ramoneta por ahí, la proletariza a la clase media, está Ignacio Ramonet, pudiéramos darle hasta chance que nos haga una pregunta a Ignacio, mira, intelectual, geopolítico, está pasando unos días por aquí, en Venezuela, después del Foro de San Pablo, observador y analista de la situación europea sobre todo, de la crisis europea, ahora, ese modelo, el modelo político, económico, ético, que produjo y ha producido y sigue en pleno desarrollo como dice Walter, la catástrofe europea, es el modelo que propone la derecha venezolana, solo que ellos están enmascarados hablando de progreso, de unidad nacional, es una gran mentira que nadie se deje confundir, yo que conozco este pueblo, mi pueblo, al que pertenezco en cuerpo y alma y nervio y espíritu, como se dice, estoy seguro que el pueblo venezolano el 7 de octubre va a dar una respuesta pero fenomenal a este nuevo intento de la derecha venezolana y del imperialismo enmascarado de engañar al pueblo venezolano, no es el mismo pueblo este, el de hoy, no es el mismo pueblo de los 80, de los 70, que era engañado con aquellas campañitas, este hombre si camina, va de frente y da la cara, o Luis Herrera arregla esto, o el pitico de Piñerugua, se la aprendió todo, se la aprendió todo, si, no, Luis Herrera ganó una, no, no, que se la aprendió usted todo, ah bueno, porque yo estaba ya en la conspiración patriótica, ya estaba en el mundo político, estudiando la política, pues, estudiando la política, entonces bueno, todas aquellas campañas engañosas, ofertas engañosas, la campaña burguesa hoy está escopiándose, escopiándose y modernizando o actualizando la oferta engañosa de siempre de la élite venezolana, pero como se interpreta, discúlpeme, quizá que te voy a poner una pregunta, ya, tiene varias, yo le voy a dejar que los tres sábados lo saque completo, fíjate bien, se le ha criticado mucho a usted las relaciones políticas a nivel social, económico, cultural, etc, etc, con Bielorrusia, con Rusia, con China y especialmente con Irán, se le ha dado una gran connotación nacional e internacional, pero las expresiones del presidente Obama ayer dejan mucho que pensar porque dice que no ha tenido problemas con Venezuela, ni tiene ningún problema con Venezuela, ni le preocupa a Venezuela, ni representa ningún problema, ningún peligro para Venezuela, para Estados Unidos, ¿cómo entonces dentro de ese contexto nosotros podemos evaluar esa respuesta? Bueno, para evaluarlo, yo recuerdo, y para analizarlo, contextualizarlo, Obama está en campaña, es un candidato, ¿verdad? ¿Le está hablando a los latinos? ¿Le está hablando a los latinos en la campaña electoral? igual a los bolivarianos estadounidenses. Es posible, es posible, es posible, habría que analizarlo bien, es posible. Ahora, yo te digo una cosa, te digo una cosa, y espero que los revolucionarios, bien revolucionarios, entiendan bien esto, entendamos bien esto, no, es una apreciación personal, yo creo que Barack Obama, quítale lo de presidente, Barack Obama es un buen tipo, titulo a Isla de su contexto hoy, en lo personal, yo recuerdo la reunión aquella en Trinidad y Tobago, aquí mismo al lado, y él, de manera muy espontánea, se acercó a saludar, y hablamos varias veces, y para despedirnos, me dijo, Chávez, quiero decirte algo, me dijo, el único testigo de esta conversación es mi traductora, María, me dijo, tendremos diferencias, eso fue hace ya cuatro años, empezando su periodo, como ustedes saben, pero yo nunca voy a inmiscuirme en los asuntos internos de Venezuela, le dije, eso me basta, pero además le dije, me gustaría retomar las relaciones con Estados Unidos, con su gobierno, más o menos como la llevábamos cuando Bill Clinton era presidente, podíamos dialogar, conversar, entonces por eso, la expresión de Obama hay que ponerla en un contexto, en verdad nosotros no somos ninguna amenaza para el gobierno de los Estados Unidos, en verdad ha sido toda una patraña del imperialismo más duro y la extrema derecha mundial, todo aquello de que aquí en Venezuela se está enriqueciendo uranio, de que aquí estamos instalando cohetes misilísticos, que estamos apoyando el terrorismo, el narcotrato, eso es una patraña, estamos golpeando duro el terrorismo, golpeando duro el narcotráfico y queremos la paz en el continente, Obama tiene que reconocer que lo que dijo Lula hace poco en un mensaje que nos envió es cierto, y lo que Lula le dijo a Obama en reunión de presidente de América Latina, de Sudamérica, ahí en Trinidad y Tobago, Lula le dijo, Obama, estaba yo al lado de Lula, mira aquí está Chávez, no es malo, es mi amigo, es mi amigo, es bueno que nos conozcamos, es bueno, y le dijo a la señora Clinton, señora Clinton, aquí estamos, Sudamérica, aquí está Evo, Lula, habló de casi todos nosotros, estaba Cristina, es una nueva Sudamérica, queremos paz, queremos buenas relaciones, pero luego viene entonces la realidad, la real política, el imperialismo, yo recuerdo cuánto criticaron a Obama por el canal este Fox News, solo porque salió la foto aquella dándonos la mano, le cayeron encima y que si es socialista, que si es comunista, que si es, bueno, negro, lo es, afrodescendiente, que si no nació, empezó la guerra personal contra Obama, incluso buscando la forma de sacarlo de la presidencia por alguna vida. Y usted no ha tenido relaciones telefónicas, aunque sea, no se llaman, no, 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 hay amigos, hay amigos comunes que van y vienen y llevan mensajes y traen mensajes, pero no hemos tenido, no hemos podido establecer, porque, en la medida en que hay intenciones de acercamiento, de allá y de acá, vienen los francotiradores, y sobre todo allá, que tienen mucho poder de chantaje, de amenaza a través de los medios de comunicación, pero bueno, en verdad, nosotros no somos amenaza para nadie, la Venezuela de hoy no es ninguna amenaza para nadie, nosotros somos bien un factor de, mira, el propio presidente de Colombia lo ha dicho y lo ha repetido, lo dijo dos veces, yo lo llamé para agradecérselo, le preguntaron, tratando de buscar una frase contra mí, contra, no, no, más bien, Chávez es un factor de estabilidad en este continente, es un factor de paz, propiciador de la integración, de la paz, y ese es el papel no de Chávez, de la Venezuela bolivariana, ahora Venezuela Mercosur, eso es maravilloso, a tu vez la derecha, ¿por qué? Cuando ellos critican nuestras relaciones con Bielorrusia, hace poco vino Lukashenko, hay que ver los beneficios que estamos obteniendo en esas relaciones, porque todas estas relaciones nosotros las hacemos gracias a la independencia, y ese es el factor, yo quiero insistir, JJ y Arconada, Arconada, Luis, lo más que tenemos que cuidar nosotros, aquí está escrito, el bien más preciado, para decirlo con Bolívar, es la independencia nacional, el 7 de octubre está en juego la independencia nacional, si la burguesía lograra recuperar el poder en Venezuela, bien sea por vía electoral, o por otra vía, se acabaría de inmediato, pero así como cuando un viento se lleva y tumba algo, se acabaría el mismo día la independencia nacional. ¿Usted descarta otra vía? ¿No descarta otra vía? Bueno, ellos no la descartan, ellos son los que no la descartan y lo han dicho en distintas ocasiones, pero repito, ojalá que no se les ocurra, algunos incluso están jugando a la intervención internacional, algunos dicen que el caso Libia es aplicable a Venezuela, o lo que están tratando de hacer ahora, fíjate, contra Siria, masacrando a un pueblo. ¿Y lo que pasó en Paraguay? Lo que pasó en Paraguay, solo que aquí les va a costar un poquito, porque aquí las instituciones están bastante maduras, están bastante sólidas, en Paraguay lo que pasa es que ahí quedó un enclave autoritario, dictatorial, duro y fuerte, tan fuerte, que mira, hace poco yo vi una noticia increíble, en una ciudad del Paraguay, los concejales y tal, que son casi todos de la extrema derecha, decidieron quitar una estatua de Bolívar, fíjate, desmontar a Bolívar que está ahí en una estatua, lo que pasa es que ellos no saben que aun cuando quiten la estatua de Bolívar, ya Bolívar no es estatua, ya Bolívar anda, alerta, alerta, y en Paraguay anda Bolívar, no en estatua, anda vivo, le tienen miedo a Bolívar, pero vea hasta donde llega la derecha internacional y el fascismo, tumbar la estatua, quitar la estatua de Bolívar, creo que lo decidieron por allá, ahora, estas relaciones con Bielorrusia, mira, Rafael Ramírez me llamó esta mañana madrugada, porque él viene para acá, va a aterrizar esta tarde aquí, pero va a llegar un poco más tarde, porque estaba en las Azores haciendo escala, ¿de dónde viene Rafael? De una semana en Pekín, le envié una carta al presidente Jujintado, se reunió allá con, bueno, el alto mando político chino, el Banco de Desarrollo de China, estamos desarrollando un mecanismo, una ecuación energético-financiera, científico-tecnológica con el gigante chino, aquí tenemos en Anzuategui, por cierto, una fábrica de taladro con tecnología china, aquí tenemos en Anzuategui, bueno, un conjunto de empresas mixtas, petroleras, donde PDVSA tiene la mayoría, con China, con Rusia, con Vietnam, con Bielorrusia, con Argentina, en la Faja del Orinoco, gracias a la independencia nacional, entonces esas son relaciones, todas, que tienen un gran, traen, han traído y van a traer un gran beneficio para Venezuela, acabo de hablar por teléfono ahora mismo con el ministro de Defensa argentino, está en Caracas, no he podido verlo, mañana debo verlo, bueno, y estamos haciendo convenios de cooperación en defensa, capacitación, entrenamiento, tecnología de defensa con Argentina, también con Brasil, el tema del satélite con China, la fábrica de satélites, el tema del equipamiento militar, yo anoche oía al candidato de la derecha, al candidato Burgué, hablar, por ejemplo, de que él sí, como va a ser comandante en jefe, entonces él va a estar pendiente del equipamiento de la Fuerza Armada, cuando hace pocos días estaba criticando que qué vamos a hacer nosotros con submarinos, unos submarinos además con telescopios, según la mente que él tiene, ¿no? que qué vamos a hacer con aviones, que para qué se... lo ha dicho, ahora viene con la cara bien lavada, es el... alguien ha hablado una vez, ¿te acuerdas del...? ¿Tú te acuerdas? porque esas caras no son de gratis. ¿Te acuerdas de...? ¿A quién le decían hard face? ¿Qué va? Carlos Andrés Pérez. Bueno, lo que pasa es que yo pronuncio muy mal el inglés, ¿cómo se pronuncia...? ¿Cómo se dice cara dura en inglés? Hard face, ¿no es? Hard face. Entonces, había el hard faceismo, es decir, el caradurismo, pues. Hay que ser bien cara dura para grabar un programa con un teleprompter, y mal grabado, por cierto, ¿no? Y decir, yo voy a estar pendiente del equipamiento de la Fuerza Armada. cuando han estado él y todos sus personeros criticando la adquisición de los aviones Sukhoi, de los helicópteros, que eso es gastar plata, que para qué, que con eso no se come, etcétera. ¿Qué país va a pelear a Venezuela? Que ellos dicen que debe ser armarse Venezuela para combatir la delincuencia. Tiene que ser Costa Rica. Exactamente. Que para qué tener aviones, que para qué tener ejército. Entonces, habría que eliminar la Fuerza Armada. Entonces, ahora viene el caradura, el neo, el neo-jerafaisismo, el neo-jerafaisismo a decir que va a estar pendiente del equipamiento de la Fuerza Armada. Los militares saben que si la derecha llegara, sería una tragedia para este país, al poder de nuevo aquí, empezaría, compadre, la cacería de brujas. Porque es que lo tienen hasta referidos personalmente. Ellos hablan de los Alcalá Cordones, ellos hablan de Rangel Silva, ellos hablan ahora apuntan al mayor general Barriento Fernández. Mientras no estaba en la primera línea, no decían nada. Pero como ahora es del alto mando militar, apuntan, apuntan y disparan contra el almirante Molero, comandante de la Armada, contra el comandante de la Fuerza Aérea, contra los generales del alto mando. Los militares lo saben, lo sabemos, es que yo vengo de ahí, nos tenían desarmados, mal armados, y nos manejaban con la, o trataban de manejarnos a la mayoría, a nosotros nunca, con la estrategia betancurista. ¿Tú sabes cuál? Los militares hay que manejarlos con las tres C. Cobre, la corrupción, ¿no? Cobre, caña, caña, y la otra sé que no puedo mencionarla aquí por razones, por respeto a la audiencia nuestra, ¿no? Pero es betancurista y la doctrina de, imagínate, del manejo de la fuerza. Ahora, termino. Las relaciones con China, vaya, qué beneficiosa para nuestro país. Y apenas estamos comenzando, es decir, una relación estratégica de largo aliento. Las relaciones con Rusia, las relaciones con China, Rusia, Bielorrusia, Brasil, Argentina. Ahora, pregúntale al candidato de la burguesía, al enmascarado, ¿tú te acuerdas de Santo, el enmascarado de plata? De ese, sí, Luis también. Este es como el enmascarado pero no de plata, el enmascarado de latón será. Pregúntele al enmascarado de latón, a ese que anda enmascarándose, ahora, hablando de este y de aquello, ¿qué es lo que proponen ellos? ¿Cuál es la propuesta de ellos en ese tema de las relaciones internacionales? ¿Cuál es la propuesta? Lo sabemos, Estados Unidos, United States, y la derecha europea, porque ese es el modelo de ellos. Además, ellos están subordinados a ese modelo. Nunca, nunca Venezuela tendría relaciones libres como las tenemos nosotros con China, con Rusia, con Brasil, no, unas relaciones de subordinación, por eso vuelvo a insistir, lo que está en juego aquí es la independencia nacional. Y cuando uno habla de independencia, anoche yo lo decía, tú sabes, lo que pasa es que esos discursos de uno en la calle, además ya de noche, y gente que tiene ahí horas y horas caminando y concentrado, no es fácil elaborar, digamos, y desarrollar la parte programática. Sin embargo, yo hago el esfuerzo, ¿ves? Porque sé que la gente me atiende ahí y además, bueno, la transmisión que hacen algunos medios de comunicación. Pero cuando uno habla de independencia, eso no es un concepto vacío, no es una teoría nada más, una cosa teorética, no, eso tiene su proyección a lo concreto. Yo anoche ponía el ejemplo de las nubes y la lluvia. Las nubes están por allá arriba y uno no puede tocarlas, las atraviesa incluso un avión. Pero cuando viene la lluvia, concreta, en río, en quebrada, en siembra, en vida, ¿verdad? El agua pues. Igual pasa con, con la ideología, en este caso, el concepto ideológico, teórico, de la independencia nacional. Sin independencia, JJ, nunca nosotros hubiésemos podido recuperar la faja petrolífera del Orinoco. Ahí, en territorio del estado Anzuategui, nada más, es bueno que lo sepan bien los anzuateguenses y las anzuateguenses, en territorio de Anzuategui, hay 221 mil millones de barriles de resuelta, reservas probadas, que se las estaban robando antes de la revolución, esa reserva solo del estado Anzuategui, que es de Venezuela, por supuesto, pero en el estado Anzuategui, es más grande que la reserva que tiene Arabia Saudí. Caramba, nada más anzuategui. Y aquí en Anzuategui, que se está produciendo hoy, un millón y piquito de barriles diarios, yo quiero decirles que, este es uno de los grandes elementos del programa para el próximo periodo, se va a duplicar la producción petrolera en Anzuategui, se va a triplicar la producción de gas, la petroquímica, estamos invirtiendo, nada más que en la faja del Orinoco, más de 100 mil millones de dólares, es el proyecto más grande que hoy hay en este planeta, y la mitad está en el estado de Anzuategui. Ese punto lo teníamos justamente reservado, Luis y yo, justamente cuando tocáramos su propuesta, su plan estratégico para este estado. Entonces lo hablamos un poquito más tarde. Sí, pero yo le quisiera hacer una pregunta, porque vamos a un corte, ¿no? Sí, vamos a un corte. Primer, presidente, de cara al Mercosur, ¿cuál sería el apoyo del estado, según la trayectoria que ya tiene, para que las empresas venezolanas, puedan, no sería competir, sino participar en los mercados, porque sé que son complementarios, en los mercados de los países del Mercosur? Por un lado, ¿cuál sería el apoyo para que se desarrollaran esas empresas, si ya hay un plan, si está dentro del plan nuevo? Y otro, para irnos al corte, ¿qué diferente tendrá el próximo periodo presidencial, 2013, 2019, a los periodos pasados? ¿Qué diferencia tendría este, de ser electo o reelecto, el 7 de octubre? ¿Vamos a hacer un corte? Sí, lo sé mucho. Ustedes mandan. Regresamos de inmediato. Sí, bueno, nosotros vamos, continuamos aquí en este programa especial, entrevistando al presidente Chávez, y le hacía una pregunta a la despedida, ¿cuál sería el apoyo del gobierno nacional, a estas empresas nacionales, para poder entonces participar en el Mercosur, y desarrollarse y destacarse en esa complementaridad, que habla esa asociación? Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué de diferente tendrá el nuevo periodo presidencial, de ser reelecto, el 7 de octubre, y qué diferencia tendría a los periodos pasados? Fíjate, antes de responder eso, yo quisiera, perdóname, ya te voy a responder esas dos preguntas y otras más. Claro. Pero esto que voy a mostrar, es, demostración clarita, objetiva, bueno, concreta, como una piedra, de acero, de la hipocresía, burguesa, y del candidato de la extrema derecha y la burguesía. Hablando del tema militar, yo comentaba esto, pero aquí me llegó, me acaban de traer el documento, fíjate, ayer, el candidato burgués, publicó en su, ¿cómo se llama? Twitter. En su Twitter, un documento, documento falso, falso, lesionando con ello, la dignidad de la Fuerza Armada. Aquí está, ya te voy a mostrar el documento falso, aquí está, documento falso. Según este documento, según el candidato de la derecha, el alto mando militar, habría emitido este documento. Esto está extraído de su cuenta de Twitter, del candidato de la extrema derecha. Este es el verdadero personaje. El otro es el enmascarado de latón. Según esto, el alto mando militar habría prohibido encender los televisores, aquí dice, aquí está el texto, con todo, todo el membrete del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la firma, supuestamente, esta firma, aquí abajo, a ver, supuestamente esta firma es del Ministro de Defensa o del Jefe Estratégico Operacional. Y aquí está el texto que como está muy borroso, está aclarado acá. Este es el texto, forjado, forjado. Infórmule que se ordena la prohibición expresa y absoluta de que el personal de oficiales, suboficiales, profesionales de carrera, tropa profesional, tropa listada, así como el personal civil que se desempeña en las distintas dependencias militares, seguir cualquier programación televisiva por los canales Globovisión, Benevisión y Televen, o transmitida por cualquier medio radioeléctrico privado. El no cumplimiento de esta medida deberá ser reportada inmediatamente al órgano superior inmediato tomándose las medidas disciplinarias correspondientes. Esto es forjado, publicado en la página de este personaje en su Twitter. Ahora, le colocan este número, aquí está, 4926 al radiograma, esto es lo que se conoce como el nombre de un radiograma, y la firma de un oficial general. ¿Qué quieren conseguir con esto? esta es la firma del general Mata Figueroa, candidato hoy a la gobernación del Estado Nueva Esparta, cuando era ministro de Defensa. la fecha que le colocan aquí, incluso, 31 de julio del 2012, fecha a la que no hemos llegado todavía. ¿Ve? Ahora, nosotros conseguimos el radiograma original, el verdadero. Ciertamente, hay un radiograma número 4926, este es el verdadero, firmado por el general Mata Figueroa, informando a todas las unidades de la Fuerza Armada, que se aprobó la nueva directiva que regirá el uso del uniforme patriota, el uniforme de campaña. Lo forjaron, le quitaron este texto y le, ¿cómo se llama? Le pusieron, le incrustaron, le insertaron el texto forjado. ¿Qué quieren conseguir con esto? Bueno, de inmediato sale el candidato burgués, el enmascarado de latón, a decir, y su grupo, ¿no?, de sus múltiples voceros de la extrema derecha que compiten entre ellos a ver quién aparece más en pantalla y quién es más bocaza y todo esto, a decir que Chávez fue. ¿Te das cuenta? El candidato del gobierno dio la orden porque tiene miedo que los militares oigan al próximo comandante en jefe, con eso se llenan la boca. Y además, tratar de con ello sembrar en la Fuerza Armada la cizaña y con ello atacar al mismo tiempo al alto mando militar, ¿eh?, de que es un alto militar alto mando servil que se va a prestar como para esto, para el fraude, de todo hay en esto, una jugada, solo que, bueno, muy torpemente elaborada, ¿no? Entonces, ahora, esto lo que hace es, bueno, se le cae la máscara, pero se le pulveriza la máscara al candidato de la extrema derecha, al enmascarado de latón. Esto es, cuando él dice, no, es que es el presidente, es el alto mando que no quiere que vean mi mensaje, está ahí respetando al alto mando militar y a la Fuerza Armada como tal, pero más allá de eso, se revela su carácter engañoso, su irresponsabilidad, es una verdadera grandísima irresponsabilidad y sobre todo para alguien que pretende ser presidente de un país, imagínate tú. Ahora, vuelvo a las preguntas que tú me hacías, el tema de Mercosur, el Mercosur, el 31 de julio, ustedes saben, estaremos en Río de Janeiro, Dios mediante, bueno, ya para formalizar definitivamente, ayer, yo anoche, por cierto, anoche firmé aquí en Anzuategui el documento que hoy está llevando un emisario, un emisario que envió el canciller Maduro a Brasilia, para, a Brasilia no, a Montevideo, gracias Maximilien, ahí está nuestro embajador en Brasil, Maximilien Arbeláez, a Montevideo, a introducir el documento, ¿cómo se llama, Maximilien? El documento de ratificación, de ratificación, donde Venezuela ratifica con mi firma la del vicepresidente Elías Agua y el canciller Nicolás Maduro, ese es un procedimiento que hacía falta, introducir esto, y luego viene el acto formal el 31 de julio en Río de Janeiro. Ahora, eso va a traer beneficios extraordinarios para Venezuela, por supuesto nosotros tenemos que asumir ahora un conjunto y tomar un conjunto de medidas entre ellas el apoyo a la empresa productora productiva nacional tanto estatal como privada, anoche yo saludé al presidente de Fede Industria Miguel Pérez Abad y les comentaba muy brevemente ahí allá nosotros estamos haciendo algo así como no es exactamente una misión pero si es un plan especial Mercosur un plan especial para el ingreso de Venezuela al Mercosur para informar bien al país de que se trata bueno para organizar eventos para apoyar especialmente a las empresas venezolanas que tienen potencial exportador hay dos posiciones y disculpe que un paréntesis presidente entre la posición de Fede Industria en Cana Miguel Pérez Abad y los demás sectores de Cámara y las Cámaras Agropecuarias etc. Miguel dice y lo teo textualmente que ningún presidente ni ningún gobierno en la historia de Venezuela le ha brindado más apoyo a los sectores productivos del campo de la ganadería de la pequeña y pequeña industria que usted y que él reta a que otro que piense lo contrario se demuestre que no es así ahora le responden otros sectores que son los que lo adversan de que Venezuela solo va a Mercosur a ofrecerle a los productores de Brasil y Argentina que sean muy productivos que se enriquezcan a costilla del presupuesto de Venezuela que lo único que puede vender es petróleo gas y algunos derivados del petróleo ahí está ese emprendimiento yo estoy seguro que los voceros de esos sectores bueno que son los mismos sectores burgueses algunos pudieran estar confundidos ¿verdad? pero los sectores que pregonan permanentemente esta tesis de que entrar al Mercosur es dañino para Venezuela que eso va a favorecer a Brasil a Argentina a los demás países yo te aseguro que son los mismos que apoyaron en su momento o apoyarían si volviera la propuesta del ALCA de un área de libre comercio para las Américas ¿por qué? porque ellos lo de ellos es Norteamérica el modelo neoliberal capitalista lo que dice el compatriota Pérez Javal es absolutamente cierto pero bueno compárate nada más un elemento cuando enfocamos a la pequeña y mediana industria las tasas de interés bancaria nosotros la hemos regulado lo que bueno nos manda la constitución apoyar en una orden del constituyente apoyar el sector productivo nacional sobre todo la pequeña y mediana industria entonces hemos regulado las tasas de interés antes eran libres 80% y hasta más hemos establecido la cartera obligatoria agrícola e industrial y hasta turística para la banca ahora incluso hemos hecho hemos elaborado otro mecanismo porque hay sectores de la banca privada que dicen bueno no podemos cumplir con la cartera o no pudimos cumplirla la cartera obligatoria industrial o agrícola por ejemplo porque no nos llegan proyectos entonces ahora nosotros diseñamos un mecanismo ven a mí que tengo flor dame acá el dinero hacemos un fondo como el fondo Zamora y nosotros apoyamos directamente en un convenio con la banca y con garantías por supuesto con garantías de pago y de retorno de esos recursos apoyamos la pequeña y mediana industria la agricultura etcétera ahora yo les digo a los pequeños medianos industriales esos sectores medios productivos el ingreso al Mercosur es una gran oportunidad para Venezuela una gran oportunidad para el despegue industrial de Venezuela nosotros heredamos un país destrozado aquí se casi se acabó completamente fue casi que demolida la pequeña mediana industria la agricultura ¿por qué? bueno porque nos impusieron el modelo que alguien llamó el modelo de una una factoría petrolera producir petróleo petróleo y más petróleo y exportar ahora bien nosotros y en este programa de gobierno y esa va a ser una de las diferencias de estos periodos de este periodo que está concluyendo porque el primer periodo nuestro fue Arconada de sobrevivencia yo anoche recordaba es como un boxeador fuimos como un boxeador contra las cuerdas y no solo contra las cuerdas en el suelo también en los primeros años 99 2000 cuando yo recibí el gobierno Arconada tú eres un hombre bastante joven mira yo recuerdo clarito no había dinero ni para pagar sueldos ese año ni para los sueldos y eran sueldos miserables no había casi ni pensionados en este país 200 mil 280 mil pensionados unas pensiones de miseria las carreteras que hay carreteras hoy en mal estado que hay calles en mal estado ciertamente pero es que el país estaba totalmente destrozado tú recuerdas que habían privatizado las carreteras había peaje por todos lados y eso se lo habían entregado a empresas nacionales e internacionales que cobraban peaje y peaje pero casi que ni mantenían carreteras ni autopistas no había proyecto aquí ferroviario alguno ni metro ni metro cable nosotros estamos haciendo infinitos esfuerzos para darle a los venezolanos lo que de los venezolanos es ahora hablando de eso del metro aquí en Barcelona hay un grave problema de Vial que casi un millón de personas se transitan por dos vías Barcelona por la Cruz de Teje y de verdad que pierden horas de trabajo y horas de poder estar en su casa en colas grandes colas habría alguna no sé si usted ha sometido alguna solución o piensa o ha visto algunos proyectos que se podrían impulsar para para este problema de la zona te confieso que no los he visto hasta este momento pero me encantaría que esa idea que tú me estás dando la incluyamos y le pido a mi equipo que de una vez anotemos allá para incluirla porque tú sabes que yo he presentado estas líneas gruesas cinco grandes objetivos históricos un conjunto de objetivos nacionales otro conjunto de objetivos estratégicos pero lo que yo quiero es que ahora y ya comenzó el proceso de debate discusiones oír las propuestas de las comunidades para bueno llenar de contenido desde lo local hasta lo nacional al programa de gobierno a mi me encantaría incluir para el estado Anzuategui como parte del programa de gobierno 2013-2019 bueno lo que estamos haciendo en Valencia por ejemplo el metro de Valencia en Maracaibo el metro de Maracaibo el metro de los teques que sigue avanzando y estamos invirtiendo miles de millones de dólares yo pudiera pedirle a los equipos de inmediato que empiecen a estudiar ese problema del flujo de personas Barcelona-Puerto de la Cruz y me encantaría que se incluyera en el programa de gobierno ¿por qué no? es una megalópolis ya es una megalópolis más de un millón y cerca de un millón y medio de personas y sigue creciendo la población si es que Venezuela a mitad de este siglo debe estar en cerca de unos 40 para 50 millones y esta es una zona de mayor crecimiento les iba a complementar esa pregunta con nada porque los proyectos existen pero no se lo han hecho llegar seguramente porque le estaba hablando del puente Américo Espucio que une a Lechería en su totalidad con Puerto de la Cruz pero que sectores que viven en una posición económica y social muy por encima del promedio de Puerto de la Cruz siempre lo impidieron porque temían que se le iba digamos la chusma para allá y la avenida principal de Lechería que atraviesa del norte al sur la ciudad y abre una vía rápida hasta allá hasta la avenida alterna la famosa autopista de Oriente que tiene ya 50 años que se empezó a consumir que no se ha terminado que al llegar a Barcelona se ramifica en varias arterias viales que le dan una amplitud a la parte urbana la autopista que viene de Cumaná a Puerto de la Cruz que todavía no ha entrado después de tantos años a Puerto de la Cruz que también abre se abre al llegar a Puerto de la Cruz y cubre una serie de avenidas creo que este nosotros quisiéramos saber si existe la posibilidad ya que Alconada tocó el punto muy importante de que en ese plan y esa propuesta que usted tiene para el país pues pueda ser incluida esta parte para el Estado de Anzuategui pero te digo que me encantaría hacerlo y además es una obligación oír de ustedes que son habitantes de acá y del pueblo de Anzuategui un conjunto de críticas críticas que se convierten en observaciones y propuestas porque la crítica es necesaria y sobre todo cuando se trata de un proceso revolucionario un proceso transformador ahora de esos aportes observaciones críticas ahí tiene que ser una de las grandes diferencias del nuevo periodo de gobierno del programa de gobierno yo le decía a mi equipo que quiero quiero que el primer día la toma de posesión Dios mediante el 10 de enero de 2012 ese mismo día yo quiero entregar a la Asamblea Nacional la el proyecto de ley donde se recoge el plan de gobierno 2013 2019 el segundo plan socialista de la nación y para eso hay que trabajar mucho todos estos meses que quedan hasta el 31 de diciembre porque la constitución dice que el nuevo gobierno tiene seis meses de plazo para entregar esa propuesta yo no quiero perder ni un solo día entregarlo el primer día el mismo día de la juramentación y la Asamblea Nacional lo debatirá durante unas semanas un mes que se yo para que se convierta en ley nacional yo aspiro que en esa propuesta vaya el proyecto del metro o lo que sea para el eje Barcelona-Puerto de la Cruz y bueno y los mecanismos para acelerar y concluir de una buena vez en este próximo periodo la autopista Antonio José de Sucre todos los proyectos la autopista de Barcelona hasta Cumaná por ejemplo la conexión ustedes saben que hemos comenzado un proyecto que es muy importante muy importante de interconexión del eje norte de Llanero que es el eje ferroviario Tinaco por aquí en Cogede ese proyecto Tinaco-Anaco ahora este ferrocarril que ya empezó a construirse un proyecto de varios años sobre todo con China el apoyo de China debe tener su ramificación hacia el norte hacia Barcelona hacia el Caribe y también hacia el Orinoco todo esto es un conjunto de obras que requieren mucha planificación mucha visión integral y además bueno mucho financiamiento pero para eso está el gobierno para asegurar el financiamiento miren yo tengo cuentas uno saca muchas cuentas nosotros estamos si vamos a hablar solo del ingreso petrolero nosotros estamos actualmente en 3 millones de barriles diarios de petróleo 3 millones con todo lo que estamos haciendo sobre todo en la faz del Orinoco y en primer lugar en el estado de Anzuategui también en Monaga también en Huarico en menor proporción nosotros en el año 2014 debemos estar en 4 millones de barriles es decir un salto histórico muy importante un millón un millón es un tercio de lo que hoy estamos produciendo y en el año 2019 terminando el periodo el próximo periodo constitucional debemos estar JJ en 6 millones de barriles eso es entre las cuotas de los petróleos si porque a nosotros nos corresponde ahora una mayor cuota ¿por qué? porque tenemos la primera reserva del petróleo del mundo ahora bien esto va a significar sobre todo porque somos un país independiente y tenemos un nuevo régimen fiscal petrolero que cobra 33% de regalía 50% de impuestos sobre la renta PDVSA mantiene la hegemonía en todo el negocio petrolero etcétera esto va a significar bueno que en el año 2019 el ingreso petrolero va a ser el doble de lo que hoy es y cuidado si más porque el precio del barril de petróleo que aunque todavía está sujeto al sub y baja producto de la crisis mundial sin embargo ese precio tiene que consolidarse en los próximos años en torno a 100 dólares el barril y de ahí buscando un techo de 120 y más dólares el barril entonces eso va a ser un fuerte impulso financiero que va a comenzar a incrementarse este mismo año es decir el 2012 nosotros a final de este año debemos estar en 3 millones 3 millones y medio 3,5 millones ¿cómo lograr que ese potencial petrolero presidente realmente y definitivamente se traduzca en un desarrollo integral de la nación este lo más amplio posible porque la historia nos dice indagando siempre uno como un ratón en la biblioteca que la presión del petróleo que hizo fue en sus primeros años los iniciales apoderarse del factor humano de aquellas sociedades organizadas que existían en el país por lo menos la parte de Sucre que fue un gran productor del mejor cacao del mundo que tenía liceos tenía aeropuertos se trasladó con parte de Margarita de Estados Unidos a aquellos sectores donde había aparecido el oro negro el petróleo y se iniciaron ciudades como Maturín Caripito Puerto la Cruz Naco y aquello quedó empobrecido las haciendas se fueron abajo desapareció el café y el cacao y entonces pareciera que bueno florecieron otras ciudades y otros estados pero las que tenían el potencial económico casi murieron ¿verdad? ahora aquí hablando del tema y aprovechando la oportunidad de lo que usted cabe exponer no hace falta que el turismo que es una alternativa que tiene Anzuate y el oriente del país de lograr convivir completamente con el petróleo y consolidar una economía mucho más fuerte es cómo hacer para que justamente el turismo florezca y podamos nosotros acabar con un problema que es esperanza de los anzuateguenses como es la descontaminación de la bahía de Pozuelo la descontaminación del sector más emblemático que tiene Puerto la Cruz que es el Paseo Colón que es lo que lo ha dado a conocer internacionalmente aparte del petróleo tenemos 23 vamos a cumplir 24 años sin poder no bañar el Paseo Colón ni los nacionales ni los turistas sabemos que se han venido haciendo unos trabajos importantísimos con alguna de desidentificación de oxidación pero falta también muchas cosas por hacer quisiera que se llevara a la preocupación porque así me lo ha encomendado de que la de este planteamiento termina de descontaminar la bahía de Pozuelo que va a traer mucho progreso sobre todo en la parte turística y la bahía del Paseo Colón así como la cuenca de Lunares las bahías de Bocahuichir y las bahías de Espíritu que es necesario porque aumenta la producción pesquera artesanal también que es importante así que quisiéramos saber si dentro de ese plan que usted contempla allí con seguridad pues está parte de lo que le acabo de exponer tú te das cuenta pregunto yo o reflexiono oyendo tu elaboración tu pregunta ¿por qué el 7 de octubre es clave para el futuro? Venezuela para hablar del tema ambiental y producto del modelo petrolero y del capitalismo rentístico petrolero y del gobierno de las élites Venezuela bueno se contaminó la contaminaron por todas partes tú me hablas de la bahía de Pozuelo del Paseo Colón es cierto las costas de Margarita y el lago de Maracaibo toda la cuenca del lago de Maracaibo el lago de Valencia o laguna de los Tacarigua el río Neverí el río Guaire tú te das cuenta es decir una gigantesca deuda ecológica por eso es que yo decidí conversando con un grupo de compañeros y reflexionando incluir como quinto gran objetivo histórico de este programa del próximo periodo pero ese objetivo lo llamo histórico porque trasciende el periodo próximo y el otro es decir el proceso de demolición de un país de contaminación de empobrecimiento de expoliación etcétera fue de ciento y pico de años esto no se va a recuperar en un periodo de gobierno ni en una década es que tenemos que fajarnos muy duro durante varias décadas para recuperar al país para cancelar la deuda social acumulada la miseria la pobreza la vivienda la salud la educación la contaminación la deuda ecológica nosotros hemos abordado hasta donde nuestros recursos sobre todo financieros porque más allá hay un conjunto de necesidades que en el corto plazo no hemos podido sabiendo que son que afectan mucho al país bueno no se han podido asumir por los recursos que alcanzan hasta un nivel determinado pero te decía que por eso yo incluí ahí como quinto objetivo histórico de largo aliento contribuir a la preservación de la vida en el planeta el tema ecológico la salvación del planeta el cambio climático pero eso comienza por nuestro propio territorio el saneamiento del país de la contaminación acumulada durante bueno durante 200 años casi y sobre todo el siglo capitalista en Venezuela el siglo XX eso que tú señalas de manera puntual digo así como el tema de los medios de comunicación entre Barcelona Puerto la Cruz la autopista Oriente bien necesario bien válido es incluirlo en el programa de gobierno recogerlo como idea yo estoy seguro que están tomando nota por allá Jorge Rodríguez el jefe del comando de campaña sobre todas estas bueno ideas que como tú mismo decías te lo encomendaron vienen de la experiencia de las calles de las calles de las personas que aquí viven pues del pueblo de Anzuategui el tema de la bahía del paseo Colón del río Neberí etcétera etcétera ahora el tema ambiental es un tema muy importante para nosotros el capitalismo en cambio el proyecto burgués bueno es el proyecto que contamina es el proyecto que acaba con la naturaleza ¿por qué? porque es un modelo destructivo el capitalismo el capitalismo tiene como objetivo lo sabemos es la acumulación de capital explotando los recursos naturales hasta acabarlo no le importa para nada contaminar ambiente contaminar gente mira hace poco yo ordené recuerdo que vi a Gustavo Pereira en un programa en televisión haciendo una crítica al gobierno al poeta Pereira sobre el tema de Pertigalete de la cementera y en verdad yo una vez hice un aló presidente por ahí no sé si ustedes recuerdan y es una lluvia de un polvillo que cae ahí desde que viene de la cementera de la cementera ahora nosotros nacionalizamos la cementera bueno ya es hora de acelerar las inversiones tecnológicas para qué para eliminarla todavía existe el problema todavía existe el problema todavía existe ahora claro nosotros nacionalizamos unas empresas totalmente quebradas improductivas no le pagaban pensión a los trabajadores salarios de miseria falta de inversiones se llevaban el cemento más de la mitad del cemento venezolano se lo llevaban al extranjero entonces hemos avanzado por fase pero eso es urgente hace poco di la orden de acelerar la inversión para comprar los filtros y la tecnología pues que haga falta para eliminar ese factor existe la posibilidad de que a mediano plazo a corto plazo se pueda completar la avenida puertoracruz barcelona cumana y completarse el autopista oriental pero por supuesto hay que hacerlo pero eso hay que terminarlo lo que hay es que planificar un poco mejor el próximo periodo planificar mejor planificar como dicen los chinos científicamente ahí nosotros tenemos fallas en la planificación planificar mejor utilizar mejor los recursos de manera más eficiente los recursos que tenemos a veces se asignan recursos para un proyecto hace poco yo lo constaté un proyecto X me pongo a revisar los libritos que tengo de los recursos pues 200 millones de dólares asignados hace cerca de dos años para un proyecto determinado mando a investigar como va el proyecto porque veo que el nivel de ejecución en dos años es muy bajo apenas 10% ejecución de unos recursos que están disponibles en el Fondo de Desarrollo Nacional entonces me informan bueno se retardó por esto por aquello el terreno no servía se inundaba las empresas extranjeras que están fabricando la maquinaria pues aquí no se fabrican buena parte de ellas se retardaron o no se les canceló en dólares el anticipo que exigían etcétera en fin el proyecto se detuvo ah ok y la plata está ahí la plata estaba ahí desde hacía un año esos casi 200 millones de dólares inmediatamente di la orden bueno retíreme estos recursos de acá para ponerlos en unos proyectos más urgentes eficiencia se llama eso a lo mejor de esos 180 o 190 millones de dólares sacamos los recursos necesarios para que para reimpulsar y acelerar la conclusión de la autopista oriente yo que trabajé en Cumaná hace casi 40 y tenía un carrito ahí que era de mi papá y yo me lo traje y entonces me la pasaba por aquí jugando pelota haciendo esto haciendo lo otro cuando tenía días libres aquí fue donde aprendió a lanzar la rabo no no eso fue en varina eso fue en varina pero sabe de verdad técnicamente hablando ese lanzamiento que llaman rabo de cocción ¿cuál es en realidad? ¿el slider? no primero lo llamaban la serpentina ¿tú la lanzabas? no yo no yo no cuando lanzaban así la serpentina que se iba es la curva de afuera la curvita de afuera pero claro yo le pongo picante aquí el último venenito aquí del dedo aquí el dedo gordo cuando la bola va saliendo y mira cualquiera se va con la costura presidente le puedo terminar con una perdón disculpe no 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 solo te decía para responderte un poco y con estas autocríticas ¿verdad? necesitamos ser más eficientes y sabe otra cosa yo siempre le digo al vicepresidente el día que es un gran compañero y bueno y que se desplegaron me preguntaron ustedes también eso se desplegaron y siguen desplegados yo le preguntaba si fue positivo que durante su recuperación esa delegar mayor responsabilidad a su equipo de trabajo si fue beneficioso en que fue beneficioso fue un aprendizaje y si se sintió espectador en algún momento un gran aprendizaje un gran aprendizaje incluso te comento te confieso que hace pocos días yo le comentaba a Elías mira Elías estoy extrañando el despliegue de ustedes cuando yo estaba en La Habana ¿no? porque yo los veía siempre y estaba bueno mandando mensajes analizando cosas firmando papeles hablando por teléfono con ellos sobre todo con el vicepresidente y los vicepresidentes entonces ellos estaban desplegados casi todos los días yo le dije hace unas noches Elías mira Elías estoy extrañando el despliegue de ustedes yo creo que deben seguir haciéndolo aun cuando ya yo estoy aquí bueno 100% operativo en ese tiempo estaba bueno al 50% por ahí o 40 60 etc ahora espectador bueno uno siempre se siente también espectador y uno es bueno sentirse espectador pero ciertamente hubo una época en la cual después de la primera operación la segunda operación ¿no? donde uno tenía que estar bueno muy 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 cuidadoso y haciendo pocas cosas pues pocas cosas desde el punto de vista físico pensando mucho escribiendo dando instrucciones pero si como el manager pues el manager no deja de ser también un espectador porque no puede agarrar el bate no puede lanzar la rabo de cochino da seña robo de base es temible ¿sabes? ah es temible ¿quién? la rabo de cochino ¿tú le tienes miedo a ese lanzamiento? saca y avalanza el batejo cuando es muy fuerte pregúntale a bueno no voy a decir nombre a un general del ejército que cuarto bate el ejército bueno mientras más fuerza tiene y resulta que lo ponché parado con la rabo de cochino se quedó ahí mientras más fuerza tiene más efectiva bueno cuando piché en Cuba cuando Fidel él disfrazó ¿sabes a quién ponché yo con la rabo de cochino? al zurdo cubano ¿cómo se llama? que fue cuarto bate de Cuba muchos años Antonio ellos disfrazaron a muchos ¿sabes? ¿ah? disfrazaron a muchos grandes ligas hay muchos peloteros a Quindelán lo disfrazó Fidel ese no pude poncharlo a Quindelán Antonio ¿cómo se llama chicos? tú que juegas pelota Diosdado ¿cómo se llama? Antonio cuarto bate de Cuba dos extraes dos bolas le dije le voy a lanzar la rabo de cochino están buscando la pelota no compadre aquí ¡ray! se fue los ponchés mientras más fuerza tienen entonces autocrítica más eficiencia más eficiencia más eficiencia mayor coordinación necesitamos entre el gobierno nacional los gobiernos estadales los gobiernos locales y el poder popular para ser más eficiente el próximo periodo de gobierno va a ser mucho más eficiente está planteado allí porque además va a ser aceleración y profundización de la transición al socialismo y como decía el Che Guevara no puede estar reñido la revolución con la eficiencia todo lo contrario se requiere bueno una revolución tiene que ser científica muy científica bueno vamos a hacer otro corte y ya venimos con más de este programa especial continuamos con este programa especial y bueno ahora le toca a JJ no, no usted es un billiger ah sí Ramonet mira que está en línea para pararnos una reflexión Ignacio bienvenido buenos días presidente si yo estoy llegando de Europa y cuando se viene de Europa en este momento y se llega a Venezuela se ve un cambio de atmósfera muy importante en Europa estamos viviendo quizá la peor crisis económica social desde 1929 la célebre crisis de 1929 y es una crisis financiera global que también afecta a Estados Unidos y una de las características de esta crisis es que los gobiernos muchos gobiernos en Grecia en Portugal en España antes de ayer están haciendo una verdadera destrucción del estado de bienestar lo que aquí se aplicó que se llamaba el plan de ajuste estructural vemos como el propio presidente Obama tiene dificultades para hacer pasar su reforma del seguro médico y la cuestión que yo quería preguntarle es como usted que hasta ahora ha conseguido preservar a la sociedad venezolana de esta gran crisis global como cuenta usted seguir preservándola en su próximo mandato muchas gracias Ignacio Ignacio bueno como sabemos ya lo ha dicho viene de Europa eso está crujiendo allá estaba leyendo ayer en alguna noticia internacional que en España anunciaron que no pagarán aguinaldos se han suspendido y los aguinaldos ¿no? los aguinaldos y aumentaron un equilibrio a todos los salarios a todos los salarios yo leí algo así como los altos funcionarios no, no a todos los salarios a todos incluidos los altos funcionarios no hay aguinaldos y aumentaron dos puntos están reduciendo pensiones eliminando bueno puestos de trabajo el desempleo en España creo que está rondando el 25 25 50% para los menos de 25 años están alargando la edad de jubilación ¿no? en fin están destrozando el llamado Estado de Bienestar como tú dices ¿cómo nosotros hemos logrado adelantar un conjunto de reformas que forman parte del bueno de la revolución social la revolución económica la revolución política vuelvo al tema del programa de gobierno la independencia somos independientes y cuando decimos independientes no solo en lo político también en lo económico nosotros no pero para nada le hacemos caso aquí a las recomendaciones o recetas llaman ¿no? del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial y de todos estos organismos que son bueno brazos poderosos del capitalismo nosotros nos desprendimos de todo eso y tenemos nuestra propia política social política económica yo lo decía creo que ayer y eso va a continuar siendo así el próximo periodo va a continuar incluso extendiéndose profundizándose la política expansiva una política fiscal expansiva es decir incrementar la inversión social nosotros hemos quintuplicado la inversión social en esta década comparando con los 20 años de los gobiernos punto fijista los 20 años anteriores y esto es los ingresos el ingreso mínimo Ignacio el salario mínimo mejor dicho en Venezuela bueno yo decía hace poco que era 300 dólares no son 400 y pico de dólares el salario mínimo sin incluir el ¿cómo se llama? el tique alimentación y muchos otros beneficios muchos otros beneficios más allá del ingreso monetario es decir la educación gratuita la salud gratuita seguridad social las pensiones ya vamos a llegar con este impulso de la gran misión en amor mayor a 2 millones de pensionados aquí había cerca de 300 mil y unas pensiones mínimas congeladas eran casi nada ahora tienen que moverse en función del salario mínimo equiparadas al salario mínimo en fin seguridad social sistema de salud gratuito sistema educativo gratuito ahora estamos incluso dotando a los niños de la escuela primaria de su computadora canaima y vamos ahora a la secundaria estamos ahora entregando los textos los libros para el estudio de los niños y de los jóvenes el próximo año escolar me decía la ministra Marian Hanson vamos a estar entregándole a los jóvenes y a los niños y niñas cerca de 30 millones de textos escolares que si la matemática la geografía aquí se acabó eso de que había que la lista aquella que le daban al padre a la madre para comprar los libros y además los orientaban en tal librería de tal marca de tal editorial puro negocio compadre es decir la política social ¿cómo hacerlo? Ignacio muy buena pregunta independencia independencia no solo política repito independencia y soberanía en el manejo de los principales recursos del país independencia en el manejo del ingreso nacional aquí la gran batalla de la burguesía ¿sabes cuál es? el ingreso petrolero ¿quién se adueña del ingreso petrolero? ellos se adueñaron durante 100 años Venezuela fue el primer exportador mundial de crudo durante más de medio siglo y gigantescos ingresos llegaron a Venezuela pero miles y miles y miles de millones de dólares ahí están las riquezas de la burguesía sus grandes negocios además de que buena parte de esa tajada se fue del país ¿no? se fue del país y ahí está un pueblo que llegó al 25% de miseria terminando el siglo 60% de pobreza y un país destrozado en lo material carreteras caminos agricultura turismo todo eso estaba destrozado la industria y solo las grandes empresas prosperaron los grandes monopolios los grandes latifundios esa es la élite y esta candidatura del enmascarado de latón que anda ahora bueno pretendiendo ser el hombre de izquierda el cambio una gran farsa ellos son y ese candidato de la extrema derecha de la burguesía son la esperanza de volver al pasado pero nunca volverán si ellos volvieran a gobernar este país tratarían de imponerle al país tratarían pero eso generaría una gran convulsión por eso yo te digo Ignacio nosotros lo que dice el presidente santo es cierto Chávez en el gobierno nosotros en el gobierno somos garantía de estabilidad de este país sigue siendo su mejor amigo nuevo amigo si, si seguimos siendo amigos hace poco comentamos hace unas noches bueno él dijo una vez Chávez mi nuevo mi mejor mi nuevo mejor amigo yo le respondí de la misma manera ahora ellos tratan fíjate este punto yo quiero subrayarlo antes de terminar si la burguesía volviera a gobernar este país ellos tratarían de imponer ese modelo fracasado tendrían que recurrir a la más horrenda represión no tendrían otra manera este pueblo este pueblo no lo aceptaría así a la chita callando de brazos cruzados hubo otra vez bueno mande el señor no, no mande el señor no aquí el señor ahora se llama el pueblo por eso fue que una vez dijo Rangel Silva y fíjate como descontextualizaron lo que dijo el general en jefe alguien le preguntó creo que José Vicente en una entrevista o alguien le preguntó que qué pasaría en un gobierno de la derecha que comenzara una persecución una cacería de brujas contra la fuerza armada eso saldría por los medios de comunicación en un supuesto si, entonces él dijo que los militares no aceptarían eso pues ah, descontextualizaron Rangel Silva dice que no aceptarían otro gobierno no, lo que no aceptarían los militares es lo que está pasando en Paraguay fíjate le abrieron un juicio a Nicolás acusándolo a nuestro canciller de que estaba preparando un golpe de estado prácticamente qué efecto pudieron tener y acaban de dar de baja leí ayer perdóname JJ leí que dieron de baja al comandante del ejército a otro comandante no sé si aéreo y al jefe de la seguridad un general la casa militar algo así porque estuvieron en la reunión con Nicolás y comenzaron una cacería de brujas los golpistas de Paraguay ahora si eso ocurriera aquí se desestabilizaría el país de inmediato en los cuarteles y en la calle el candidato burgués siendo gobernador de Miranda de inmediato dio la orden cuando asumió la gobernación que se retirara todo el apoyo que el exgobernador Diosdado Cabello de Rondón que está por ahí presidente de la asamblea le había dado y fue bastante el apoyo a la misión médica cubana por ejemplo no fuera los cubanos tuvimos nosotros que asumir entonces la protección a los cubanos porque porque Fidel y Raúl dieron la orden no, no se retira ningún médico de Miranda ni del Táchira vamos a cumplir dijeron vamos a cumplir nuestro compromiso a pesar de los riesgos porque empezaron las amenazas incluso las amenazas y les retiraron el apoyo que había que unas casas para que durmieran muy modestas apoyados por la gobernación algunos gastos algún apoyo para los centros diagnósticos integrales la misión las misiones educativas Robinson Rivas Sucre les retiró todo el apoyo y lo mismo en el Táchira ayer por ejemplo estaba aquí en Anzuategui el ministro de ciencia y tecnología estaban transfiriendo infocentro un nuevo un nuevo un nuevo conjunto de infocentro a las comunidades es una transferencia del poder a la comunidad infocentro computadora con acceso a internet etcétera y eso ahora es propiedad social el gobernador de Táchira el de Miranda el de Zulia bueno les retiraron el apoyo a todo eso y empezaron a sabotear esos programas ahora no se desestabilizaron esos estados porque el gobierno nacional asumió ¿ve? el problema de la salud va arriba garantizamos nosotros pues la continuidad de esos programas y de esas misiones en todos esos estados carabobo igual ahora suponte tú un gobierno en Miraflores y el fondo monetario otra vez y la política de reducción de reducción de gastos sociales porque son improductivos y entonces acabar con las misiones porque Cuba es Cuba y los cubanos aquí son dañinos este país entraría en guerra ¿y los medios de comunicación serían del pueblo en esos momentos? ¿qué arma tendría? fíjate que los golpistas en Paraguay mandaron a cerrar el canal del estado y han votado no sé cuántos periodistas eso lo harían aquí también en el canal 8 votarían a casi todo el mundo ahí ¿y cómo es la expresión del pueblo? ¿cómo saldría? ah bueno se armaría aquí una guerra por eso te digo que Dios nos libre nosotros somos garantía y por eso yo le pido a Dios todos los días vida salud que siga siendo en mí el milagro porque porque uno está aquí de milagro ¿sabes? Ignacio el 4 de febrero fue de milagro yo vi morir compañero y bueno y salí vivo salimos Dios dado también y luego fue como de milagro que yo pudiera hablarle al país por 15, 20 30 segundos el por ahora eso fue como un milagro y luego la cárcel que la cárcel aquella fue en los primeros días como una muerte uno estaba como muerto Ignacio pero luego la resurrección el 2002 eso fue más milagroso todavía yo estaba muerto este Cristo que aquí cargo en este bolsillo lo tenía me aferré a Cristo y bueno allá me llevaron a Turillamo a matarme la orden la dieron desde Washington y Carmona dio la orden y todo esto el candidato este de la de la burguesía se estaba ahí asaltando embajadas persiguiendo cacería brujas utilizando con aquella cara de odio porque ellos son el odio encarnado persiguiendo ministros persiguiendo dirigentes populares la policía metropolitana matando gente en las calles entonces y ya estaba yo dije ya estoy muerto pues me van a matar fue como un milagro dieron orden de matarlo usted teme que eso pudiese ocurrir todavía no le teme yo mediante no le tengo miedo yo en verdad yo pasé las fronteras del miedo no es que soy un super valiente solo que estoy en manos de Dios y en manos de este pueblo yo no tengo miedo a la muerte a estas alturas ya no ahora que ocurre eso fue como de milagro que yo como que resucité el el 2002 en abril el 12 13 de abril yo no quería creerlo Ignacio cuando venía con los compañeros de la horchila en helicóptero y aterrizamos en Miraflores otra vez aquí tan rápido Dios mío y lo que hice fue llorar de emoción y de agradecimiento a Dios expresado y encarnado en un pueblo hoy yo le pido a Diosito que siga haciendo ese milagro que me siga dando vida y salud porque tengo mucho que hacer así lo creo todavía mucho que aportar para garantizar la estabilidad y la paz de nuestro país y para que el próximo año con buena salud con muy buena disposición con la experiencia que hemos venido acumulando con los equipos de gobierno con un pueblo mucho más maduro con los consejos comunales las comunas las leyes que hemos elaborado el poderío económico que hemos venido fortaleciendo el poderío moral el poderío del país el poderío nacional pues podamos darle un empujón mucho más grande y más profundo y más ambicioso a horizontes mucho más allá a la patria de Bolívar ¿no dijo que no iba a dar 10 minutos más cierto? ¿sí? ¿sí? bueno gracias Ignacio gracias Ignacio gracias Ignacio nos va a dar 5 y 5 bueno está bien ahí está pues ahí lo tenemos hay un punto importante que no le hemos tocado y yo sé que guarda una atención muy especial para usted que es el tema de la seguridad hay un se acaba usted acaba de anunciar una misión la misión a toda vida Venezuela ya algunos sectores por ahí han dicho que bueno ya usted ha creado ya muchísimas muchísimas misiones muchísimas comisiones muchísimos planes ¿qué espera usted y de qué manera hacer que esta misión a toda vida Venezuela sea la suficientemente efectiva para que la delincuencia organizada el mundo del AMPA entre en cintura? creo que hay razones para ser optimistas optimistas en la realidad real optimistas concretos pues concretamente optimistas fíjate esta es una una visión estratégica que hemos venido muchos venezolanos no solo desde el gobierno aquella comisión nacional de reforma policial con la repol que dirigió Jessy Chacón luego el trabajo que está haciendo el ministro Tarek Laisami con muchos muchos críticos asesores expertos comunidades que participan entonces esa gran misión es producto de un conjunto de experiencias de errores cometidos de aprendizaje de los resultados obtenidos de mirar incluso experiencias exitosas en otros países etcétera 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 ahora fíjate en Katia en Katia en apenas año y medio con la presencia no solo de la policía nacional bolivariana sino un nuevo eso es un nuevo concepto y una nueva praxis la universidad nacional experimental de la seguridad se ha logrado disminuir en ese en ese sector de Caracas uno de los más violentos con mayor índice de criminalidad de homicidios etcétera más de 20% los homicidios y más de 30% los delitos en forma general y hay un se respira un nuevo aire en Katia Parroquia Sucre una policía comunitaria y distintas medidas prácticas que van desde bueno desde esa policía comunitaria patrullando de verdad a pie a pie esquina por esquina hasta iluminar espacios recuperar espacios plazas que se convirtieron bueno en el epicentro de que de bandas de criminales etcétera la lucha contra el microtráfico la policía nacional bolivariana todos los días recibo yo los reportes de lo que está haciendo la policía nacional bolivariana la guardia del pueblo la lucha contra el microtráfico el narcotráfico en los barrios el alcoholismo la venta de alcohol en las calles eso no se puede permitir eso va contra bueno la moral pública contra la salud pública y contra la ley también bueno esas medidas el desarme Venezuela hoy es el país en este continente que está logrando el mayor nivel de desarme de la población civil y la destrucción de las armas para que no vuelvan al circuito ese del llamado mercado de armas ¿no? ahora en Anzuategui es uno de los estados donde se registra los mayores y en este municipio en estos municipios Totillo y Libertador si aun cuando está por debajo el nivel de homicidios por ejemplo en Anzuategui está por debajo del promedio nacional pero sin embargo es uno de los más altos por eso hemos con esta misión o gran misión a toda vida Venezuela hemos priorizado un conjunto de municipios aquí en Anzuategui hay cuatro municipios priorizados donde ya hemos comenzado a enfocar acciones una de ellas ahorita hay en Anzuategui ahorita están capacitándose casi dos mil funcionarios estudiantes de la policía nacional bolivariana la instrucción que he dado a través del ministro de la ISAMI es que esos casi dos mil nuevos policías que se van a graduar en los próximos meses vayan a estos municipios priorizados estamos construyendo además la sede la nueva sede de la universidad nacional experimental de la seguridad para continuar formando la nueva policía y que incorpore las policías municipales la policía estadal y que se incorporen las comunidades los consejos comunales los territorios comunales las comunas en la batalla los medios de comunicación este es un problema de todos no es un problema del gobierno de la oposición lo que pasa es que la oposición utiliza ese tema de manera irresponsable y politiquera pero es un problema de ellos también vayan a Miranda a ver el primer estado y como se ha incrementado el índice de homicidios en este país es Miranda Carabobo Zulia secuestro crimen etc entonces ellos vienen a prometer que van a solucionar ese problema y donde han gobernado no han hecho nada han abandonado aquello pero casi totalmente en muchos casos han colocado al frente de los cuerpos policiales a verdaderos mafiosos ustedes no recuerdan aquel asesor que tenía el gobernador Rosales en el Zulia un asesino que huyó del país Lopezisco imagínate tú Lopezisco en Miranda vayan a ver quienes son los jefes policiales de Miranda que yo he ordenado meterles el ojo la mayoría de ellos fueron de los comandos de la antigua DICIP que dirigía Lopezisco y están ahí de jefes policiales en el estado Miranda lo mismo en el estado Carabobo si llegara la burguesía al poder eso sería lo que le esperaría al pueblo persecución plomo llanto y miseria pero por eso es repito Diosito sigue nos dando salud y vida y rumbo al 7 de octubre a la gran victoria que va a garantizar la paz y el desarrollo integral del país para despedirnos nos estamos despediendo nos están corriendo una pregunta última no que yo voy ahorita a inaugurar la planta termoeléctrica Alberto Lovera a inspeccionar la nueva refinería que estamos construyendo allí y algunas otras cosas y después me tengo que ir a Caracas mañana pero se tiene que comprometer con nosotros que quedaron varias preguntas aquí en el aire y que tenemos que hacer un segundo bueno cuando vuelva está bien mañana es el acto de transmisión de mando del comando del ejército tengo que estar allá también de todos esos logros que lleva la revolución cuál es el que a usted le llena de orgullo o le toca el alma y de los proyectos para el nuevo periodo cuál es el también el que tiene así también el corazón que necesita desarrollarlo lo más grande que en mi criterio ha ocurrido aquí es el despertar de un pueblo anoche en verdad mira esta nueva recorrida por el país yo le he dado no sé cuántas veces la vuelta a este país no sólo de candidato y de presidente no antes de subteniente no te digo pues que yo andaba en mi carrito viejo por aquí por estas carreteras y jugando pelota en Cumaná en Carupano aquí en Barcelona allá en el Tigre usted le pichó la Mancalope seguro le pichó la Mancalope si 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 la Mancalope bueno recorriendo este país patrullando buscando guerrillero en una época y casi me voy para la guerrilla aquí en San Mateo ahí en San Mateo ¿cómo fue eso? bueno en San Mateo yo fundé el ejército bolivariano de liberación del pueblo venezolano era el sargento Moro Agustín Cresencio el sargento Moro el sargento de Guanare y no lo ¿cómo? Núñez Núñez ah Núñez Hidalgo y no lo soplaron Núñez Hidalgo Mario César y no soplaron eso no se encapó no eso fue secreto en la montañita que está en las afueras de San Mateo yo juramente esos muchachos y éramos cinco cinco o seis del nuevo Silva de los rastros de Sabaneta y estábamos listos para irnos como unos locos a la guerrilla en esos días ocurrió una emboscada y un grupo guerrillero que ahora está en la extrema derecha fíjate las cosas asesinó porque fue un asesinato en verdad a un grupo de soldados les voy a contar esto en dos minutos ese día yo estaba aquí en Barcelona que era una primicia son recuerdos de mi alma porque tú me tocaste el alma con esa pregunta yo recuerdo que yo era subteniente era el jefe de comunicaciones del teatro operaciones número uno en San Mateo mi comandante era Torrealba un buen comandante hoy está nuestro embajador en Guatemala coronel Torrealba el coronel Torrealba me dijo Chávez mañana vaya me dijo esa noche mañana vaya a Barcelona al cuartel Freitas donde estaba un puesto de la proveedoría militar a buscar las raciones de combate para las tropas pues y tráigase algo de carne y alguna comida ahí y me dio un dinerito para bueno para la comida ¿tanto venado que había por ahí? ¿ah? ¿tanto venado que había por ahí Lapa? estaba prohibido matar a eso el ambiente entonces andamos bueno para la comida de los oficiales en el puesto de comando en las afueras de San Mateo yo me vengo en un camión M35 y tres soldados San Mateo el kilómetro 52 que lo habían atacado en esos días entraron a tiro y tal y luego la autopista hacia Barcelona estábamos allí había una muchacha muy buena moza rubia atendiendo allí en la proveeduría yo estaba picándole el ojo ahí y comprando la carne y recibiendo las raciones y montándolas en el camión con los cuatro soldados que cargaba cuando aterrizan unos helicópteros ahí en el patio del cuartel ahí al lado y yo salgo a ver qué pasa con tres helicópteros y el comandante Lacoste Parra me acuerdo un hombre poco calvo ya comandante del batallón Sarasa venía en el helicóptero ¿de aquí a Barcelona? de aquí sí de Barcelona y yo le saludo mi comandante ¿qué pasó? me dice Chávez porque él jugaba pelota y no conocíamos y un teniente venía ahí Gracia Montoya que fue después comandante del ejército estaba por ahí oficial de comunicaciones del batallón Sarasa y empiezan a bajar heridos y yo me voy y ayudo recuerdo pero es que se me grabó para mi vida completa yo agarro un soldado estaba sangrando mucho era el radiooperador porque tenía el radio todavía yo lo agarro y está una ambulancia que llega y lo agarro y él me ve y me dice no me dejes morir mi teniente no te vas a morir le digo yo estaba sangrando demasiado lo montamos en la ambulancia y otro y otro y otro había muchos heridos después el muchacho se murió yo recuerdo porque yo pregunté claro se murió bueno fue en Aragua, Barcelona un grupo de banderas rojas venían estos muchachos en un volteo habían agarrado como llaman una cola y bueno los estaban los emboscaron venían durmiendo algunos yo después fui al sitio de la emboscada y dije no aquella sangre y aquel soldado me hicieron ver que ese no era el camino irme yo para esa guerrilla que no tenía trabajo social una guerrilla que no tenía rumbo y además que llega a ese extremo porque esos muchachos quienes eran esos soldados campesinos de mi pueblo entonces ese dolor aquella sangre que me quedó en las manos de aquel muchacho me hicieron recapacitar con mucho dolor como ya lo dije y entonces decidí quedarme en el ejército porque yo quería irme de baja también yo andaba en un dilema existencial tenía apenas 23 años estaba muy enamorado de la negra Nancy mi primera esposa madre de mis tres hijos mayores ese amor de la negra Nancy bueno también me frenó mucho me ayudó a coger camino al año siguiente me cambian a Maracay al Bravos de Apure hace poco estaba en Maracay y recordé aquello como una llamarada ay Maracay porque en Maracay yo cogí rumbo yo andaba por aquí como sin rumbo que si me iba para la guerrilla que si me iba de baja o me quedaba en el ejército en Maracay decidí allá me casé con Nancy allá nació la primera hija la Rosa Virginia allá entonces ya ya no era el ejército de liberación del pueblo venezolano y unos muchachitos que al poco tiempo se fueron de baja y yo les perdí la pista no ya era Alastre López era Díaz Reyes los tenientes era Ortiz Contreras en los paracaidistas los tanques el juramento del Samán de Güeres y comenzó otra época ¿ves? como milagrosa que aquí me trajo que aquí me trajo y yo ni sé por qué empecé a hablar de estas cosas el despertar del pueblo por tu pregunta el despertar del pueblo entonces ayer yo estaba muy emocionado porque esta campaña es como un retorno diría Federico Nietzsche el eterno retorno de Chávez porque en verdad yo vengo como de varias muertes tú me preguntabas y si en alguna en algún momento uno veía desde lejos el panorama y en algún momento incluso llegué a dudar ¿será que yo puedo seguir? Dios mío después de esto que estoy pasando que he pasado por eso doy gracias a Dios no me cansaré nunca por esto esta especie de milagro entonces ayer yo encaramado en el camión o la carroza como llama la oposición tratando de ridiculizarnos encaramado ahí y aquella gente y mucha juventud y niños y viejos y viejas caras que se asoman y llegan como de un pasado muy remoto y la misma calle y la Barcelona y la base aérea y el pueblo en la calle yo digo Dios mío he retornado es como es como un reencuentro pero del corazón del alma eso es lo más grande que ha pasado aquí el despertar de un pueblo y eso hay que cuidarlo y hay que alimentarlo de manera de manera no solo amorosa sino también no solo en el sentimiento sino también en la obra en lo concreto en la eficiencia en darle a ese pueblo lo que de ese lo que de ese pueblo es diría mi señor a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo solo la revolución y solo por el camino de la revolución socialista es decir democrática podremos darle al pueblo lo que es del pueblo y más aún podrá obtener el pueblo porque no se trata de dárselo estaba recordando a Eva Perón ahí con la ministra Kirchner que vino Eva Perón cuando dijo allí donde hay una necesidad hay un derecho no es que le estemos regalando al pueblo nada no son derechos históricos de este pueblo el derecho a la vida al vivir viviendo a la mayor suma de felicidad posible y que sean protagonistas para eso protagonistas ellos actores principales bueno muchas gracias yo le doy las gracias por parte de mi estimado colega y amigo Luis Alconada que se dio su espacio de tu libre expresión uniendo la uniendo la a cara a cara la directiva encabezada por el señor William Galvis que justamente se encarga de organizar todo esto con mucho empeño mucha voluntad hay mucho entusiasmo igual que toda la gran familia de TVO que está pues a su disposición y me puse está hablando y siempre he tenido aquí el recuerdo de nuestro primer programa y entonces decía quería preguntarle al presidente después de que el árbol que me dibujó que fue un árbol yo te dibujo mucho mejor que yo no sé de las tres raíces Bolívar Zamora Rodríguez el árbol de las tres raíces que fundamentó esa entrevista pasando entonces por el socialismo del siglo XXI llegando al poder comunal ¿me lo puedes sintetizar en dos minutos ese camino recorrido? en dos minutos bueno ¿cómo ha sido ese camino recorrido? no, es el mira recurro al filósofo Heidegger no hay nada más lleno de futuro que el pasado sobre todo cuando se habla se habla hablaba Heidegger del gran inicio para mí aquellos años esa entrevista ese árbol es desde algún punto de vista de alguna manera el gran inicio hacia la democracia participativa hacia esto que hemos venido bueno construyendo del árbol de las tres raíces vino luego el proyecto nacional Simón Bolívar expresado en la agenda alternativa bolivariana una propuesta al país en 1996 la empresa protagonista y participativa exacto y luego vino el programa de gobierno del candidato Chávez en 1998 donde no se asumía todavía el socialismo ¿tú te acuerdas? volvimos a comenzar venimos evolucionando aquí está dicho mira este es un programa en evolución dialéctica ¿qué viene ahora presidente? en socialismo y más socialismo es decir democracia y más democracia justicia social y más justicia social diría Bolívar hagamos triunfar la justicia y triunfar a la libertad tú me preguntabas cuál es la cosa más grande y tiene que ver con esto que tú me dices ahora para el próximo periodo lo que yo más siento para el próximo periodo para los próximos años acabar con la miseria acabar con la pobreza que no me consiga yo más nunca en una calle como me conseguí ahorita a la señora ¿cómo se llama? Teresa Teresa que tuvo que darle zapatazo a los soldados y a la seguridad para llegar y me agarró duro por aquí yo venía entrando cuando siento que me ala como una grúa ella una madre adolorida casi cayéndose venía luchando con la seguridad de la esquina y allá atrás me dice ahí viene mi hijo y lo traían los muchachos ayudándolo y le digo pero no tiene silla de rueda no, no le hace falta porque él es lo que es estoñeco es consentido pero en verdad al muchacho le cuesta caminar no está estudiando entonces ella dice bueno gracias por lo que me has ayudado la casita que me la acomodaron pero me falta la cera y no sé qué más que uno no se consiga más nunca en ninguna calle de este país gente viviendo en esas condiciones le voy a decir presidente le voy a decir al llegar acá un señor me entregó un sobre amarillo que lo tengo en el vehículo vino de coche la isla de Margarita y entonces me dijo Ota, Ota entregale esto al presidente porque tengo una semana esperando para que operen a mi hija con un tumor en el cerebro porque se cayó parte del techo de la unidad de terapia intensiva en Arraceti están esperando para operarla pero no hay terapia intensiva y le están cobrando 85 millones de bolígeles en las clínicas particulares para que puedan ingresarla después de operada a terapia intensiva dígale al presidente que como puedo hacer yo para que esto sea posible y trajo la lista de 7 años no, inmediatamente que le respondemos que le respondemos la ministra Erika inmediatamente se le entrega le entrega el sobre no, ya lo llamamos y tenemos que hacer lo que haya que hacer de inmediato ahora termino porque tenemos que ir yo tengo que ir me da pero fíjate no nosotros todavía estamos esto continuará todavía estamos nosotros en una situación ¿no? signada por el modelo capitalista la injusticia mientras a los ricos entre ellos su candidato le sobra de todo al pueblo le falta mucho todavía por eso es que estamos lejos de la meta si yo estuviese satisfecho si yo supiese que ya el problema en Venezuela de la pobreza se acabó yo no estaría aquí en verdad ¿sabe? yo tengo mis hijas mi hijo unos nietos unos viejos cuánto me gustaría estar con ellos vivir pues vivir vivir Hugo Chalos más acá de lo que soy pero bueno ya la vida no es mía esta vida no es mía esta vida es de un pueblo y sobre todo la sigo entregando toda como dijo el profeta me consumiré gustosamente al servicio del pueblo sufriente ese es mi destino ¿por qué? porque todavía hay mucho sufriente y se trata de que como dijo mi señor Cristo para terminar están haciendo señas todos allá que estamos pasados nos van a apagar la luz nos están sacando nos están sacando mira como dijo Cristo Cristo mi señor al mañanero bienaventurado a los pobres porque de Dios será mi reino ese es para ese estamos aquí termino con Cristo redentor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por la audiencia no se pone viejo así está José Vicente José Vicente cumplió 83 años y el mismo el mismo José Vicente tiene un poco menos bueno a todos muchas gracias por la audiencia y bueno esperamos tenerlo nuevamente por aquí presidente muchas gracias gracias a todos arconada así es gracias